Tengo millas de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de fans en la luna Una casa gigante que veo desde un avión Y los ojos de algunos, fortuna Un ejército de alcahuetes Una foto con Bush Una suite en el Walder Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas que no saben quién son Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente Para olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Y olvidé que en el suelo se vive mejor Mi Boricua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Mi Boricua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficiales Tengo tres oficiales Y un piso en New York Y el Rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no había razón De que no había razón que lo olvidé Tengo un tacto al niño que fui Tengo ganas de entrar Y otras tantas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Delato que tengo No encuentro razón Suficiente Para olvidarme de ti De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te vi Por andar ocupado en el cielo Y olvidé que en el suelo se vive mejor Mi Boricua, mi India, mi amor Mi Signatura pendiente Mi Signatura pendiente Mi Signora pendiente Mi May Night Mi Signatura pendiente